hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal miren hoy les traigo una receta más bien sencilla pero bien deliciosa hoy les voy a preparar un gravy para acompañar el puré de papa este gravy es de pavo espero les guste así que son pocos ingredientes se los muestro y pues antes muchas gracias por estar aquí y bienvenidos comenzamos miren por aquí les voy a mostrar los ingredientes aquí tengo tres cucharadas de maicena o fécula de maíz yo voy a usar sólo tres cucharadas de esta medida por acá tengo el jugo del pavo es el líquido que soltó el pavo yo se lo saqué y de aquí voy a utilizar dos tazas también voy a usar mantequilla voy a usar más o menos como unas dos cucharadas soperas esta es mantequilla es con sal también voy a usar salsa magui esa no la tengo aquí pero se los voy a mostrar cuando lo vaya a agregar al al gravy miren por acá tengo ya esta cacerola calentando o esta olla le voy a agregar la mantequilla como les dije son dos cucharadas las que voy a utilizar esperamos un poquito que se derrita la mantequilla y ahora ya le voy a agregar las tres cucharadas de maicena o fécula de maíz y le vamos a revolver muy bien para que no se nos hagan grumos miren y así quedó nuestra harina con la mantequilla ahora sí ya le voy a agregar las dos tazas de de líquido que soltó el pavo no le puse otros más ingredientes porque el jugo ya está condimentado con todo lo que le puse yo al pavo todavía no subo esa receta pero se las voy a subir después de este así que para que estén pendientes de la receta y este pues ya este jugo ya tiene mucho sabor por eso ya no le puse más nada más que ahorita le voy a poner el jugo magui y la cantidad pues ya es al gusto yo le puse más o menos lo de una cucharadita cafetera de jugo magui pero como les digo ya el jugo del pavo ya tiene mucho sabor así que ya no necesité ponerle más y este y pues ya nada más vamos a esperar a que hierva para que empiece a espesar y la verdad que si se los recomiendo este gravy que lo preparen como cuando hacen pavo o vayan a hacer pavo que guarden el juguito que va soltando y este ese le da mucho sabor y quedó bien delicioso así que se los recomiendo que lo que lo preparen y este y miren así va nuestro gravy ya hirvió ya está espesando y ya el espesor pues ya es a su gusto si a ustedes les gusta más líquido pues le pueden agregar este un poco de más jugo y este de todas maneras al tiempo de que va enfriando se va espesando más y miren así fue como nos quedó nuestro delicioso gravy espero y lo lo preparen ya yo les voy a mostrar cómo lo voy a acompañar y pues miren así quedó la textura de del gravy no quedó tan espeso así este quedó ideal para acompañarlo con el puré de papa yo este gravy pues lo preparé ahora que hice el pavo para la cena de acción de gracias pero igual ustedes lo pueden preparar para para la cena de navidad o año nuevo y pues también va muy bien así que este como les digo también hice el el pavo esperen la receta también ya la subiré después de este también quiero decirles que ya tengo dos recetas de puré de papa por acá les voy a dejar unas tarjetitas por si gustan pasar a verlos quedan bien deliciosos y miren así es como yo acompañé este delicioso gravy y por acá les muestro el pavo y este pues miren así quedó mi plato ahora aquí pues le voy a empezar a agregar el gravy miren como les dije que conforme se vaya enfriando se va espesando así que pues quedó bien delicioso así y este pues espero y la lo preparen quedó bien delicioso con el jugo de del pavo que soltó entonces pues esto es todo por esta receta espero les haya gustado espero se la hayan pasado muy bien en el día de acción de gracias con su familia y pues esto es todo por esta receta si les gustó regalenme un like suscríbanse a mi canal si aún no lo están y pues muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye